Ojo a estos calabacines al grill que nos vamos a marcar. La filosofía es sencilla, coger unos calabacines, hacerlos como si fuesen tostadas y ponerle cositas por encima. Os digo cuáles son, venid para aquí. Tenemos aquí dos calabacines de una magnitud inusitada. Qué bonito adjetivo calificativo. Por otra parte, tenemos aquí caballa. ¡Cómo me gusta la caballa! Me flipa, pero podéis ponerle encima lo que se os ocurra. Una mozzarella de búfala. En esta ocasión hemos ido al top. Bien grasienta, pero rica, jugosa, untuosa. Es una maravilla. Ralladura y zumo de limón, ajo y además pondremos perejil y aceite de oliva para hacer un ajolio bastante marciano. ¿Vamos con ello? Venga. Primero de todo, creo que con un calabacín hubiese sido suficiente porque, madre mía, qué bicharraco. Ponemos por aquí nuestro calabacín y lo limpio, lo froto bien. Y además esto lo hago aquí abajo, que me parece bastante más conveniente que no lo veis. Ponemos por aquí también. Recortamos esta parte de aquí y esta otra, un poquito, los comienzos. ¿Vale? Muy bien. A partir de ahora, tenemos que ser delicados. Cogemos por aquí y lo primero, siempre lo digo, vamos a coger con mucho cuidadín porque esto es una superficie cilíndrica. ¿Y qué es lo que pasa con los cilindros? Que giran. Y cuando gira una cosa con la que tienes que cortar, ¿qué es lo que pasa? Que te cortas. Venga, vamos para allá. El grosor del calabacín es importante. No ríais que os estoy viendo, ¿vale? Me refiero a esto, a que el grosor con el que cortas el calabacín es muy importante para el resultado final de la receta. Tiene que haber tranquilamente dos centímetros para que nos entendamos un dedo o dedo y medio incluso. Muy bien. Ahí tenemos una parte. Vamos a por la segunda. Sobre todo, con seguridad, mira, ponemos los dedos, ponemos la mano a un lado y a otro del cuchillo. De esa forma va a ser muy difícil que nos cortemos. Y tacatá. Ya sé que no sale con escuadra y cartabón, pero sale bastante bien. Por supuesto, todos estos recortes van a ir a un sofrito, a un puré, a lo que sea, pero desde luego a cualquier sitio menos a la basura. No tenemos claro eso, ¿no? Bien. Además, ahora, lo que vamos a hacer es, ¿os acordáis de ese mítico marcado que hacemos con el calamar? Pues lo vamos a hacer también con el calabacín. ¿Qué conseguimos con esto? Pues varias cosas. Lo primero, vamos a hacerlo sudar con sal y vamos a conseguir que el calabacín pierda un poquito del agua. Ajá. Y lo segundo, vamos a conseguir que quede súper cookie a la hora de marcarlo, porque estas recetas hay que hacerlas muy apetecibles, claro que sí. ¿Que no quieres hacerlo? No pasa nada. O sea, estamos hablando de cenas rápidas, pero si te cuesta un plis hacer esto, ¿por qué no? Venga, marcamos por aquí. Perfecto. Y con un ladito que esté marcado nos apañamos, ¿vale? Ponemos una cantidad bastante generosa de sal. Si sobra no pasa nada, ¿eh? Luego se puede hasta lavar un poquito, escurrir y secar. Y por aquí le ponemos también sal. Muy bien. Y esto lo dejamos por aquí reposando tranquilamente. Repetimos la jugada. Mirad, ponemos los deditos así. Si queréis podemos hacerlo sin dedos, para que veáis que no es tan peligroso. Y vamos marcando, ¿vale? Alejando la mano. No hace falta que esté cerca. Marcamos por un lado que por otro. Pero la verdad es que sale bastante bien así. Dedos en vertical, dedo gordo, alejado de los otros dedos. Siempre detrás, porque si no te lo llevas, simplemente apoyamos el cuchillete. Primero en un sentido y luego en el otro. Y además es que es un trabajo bastante relajante. Ya sé. Tiqui, 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 tiqui. Mola bastante. Si es que una vez que le coges la marcheta al cuchillo, os aseguro que se disfruta como pocas cosas. Tienes que tener una buena herramienta. No os riáis que os estoy viendo de nuevo, otra vez. Vaya programa más este soy pajar, es que nos está saliendo. Pero lo que quería decir es que tienes que tener una herramienta que corte bien un cuchillo en condiciones. Si no, es mucho más fácil que te cortes. Frotamos por acá y por acá. Monta y cabe. Frotamos bien. Muy bien. ¿Qué va a suceder ahora? Pues que mientras dejamos esto por aquí, el calabacín va a sudar. Como todo lo que le ponemos sal, básicamente. Bueno, pues dejémosle que sude, luego lo secaremos y nos quedará un calabacín crujiente y delicioso. Y mientras tanto, como siempre hay faena que hacer, vamos con nuestro ajo olio marciano. Tengo por aquí un cuenquecito. Le vamos a poner aceite de oliva virgen extra. Ahí está, toquecito importante. Ajo. Vamos a picar un diente de ajo, lo más finito que sepamos. Yo para esto, mirad como trajo. Mira. Si queréis un rallador podéis hacerlo, pero es que no es lo mismo, porque el ajo raya tanto, tiene tanta potencia que cuando lo rayas, pues muchas veces sabe todo a ajo, aunque hayas puesto una esquinita. Entonces, id despacito y rallad lo más fino que sepáis un ajo. Que aquí os salen tochos muy gordos y decís, joder, no me ha salido tan finito. Pues no pasa nada. Haces esto y repites la operación cuantas veces sea necesaria. Venga. Medio dientecito nos vale. Por acá. Y ahora vamos a picar perejil. ¿Qué hace mucho que no picamos? Que el perejil siempre sale picado. Y, joder, hay veces que el perejil hay que picarlo para recordar cómo se hace. Ve en tepaca, cordero. Cogemos solo hojicas. Y las ramas que van unidas a las hojicas, bien, pero los tallos, si es un perejil silvestre, tira que te va. Pero si es uno de estos comprados, usad solo las hojicas que va a quedar mucho más fino, mucho más delicado y mucho más rico. Oye, que el perejil me aburre picarlo. Bueno, pues no le pongas, venga. Pero es que le da un colorcito bastante especial. Pero sí que es cierto que el sabor del perejil, pues si está, se agradece, pero si no, tampoco lo echas en falta. No es como otras cosas, como un orégano, por ejemplo, que si está, se nota y si no está, lo echas en falta, ¿verdad? Bueno, pues el perejil, que lo utilizamos mucho en la cocina mediterránea, o pones tres kilos o el sabor, la verdad es que no se nota. Venga, hacemos una pelotica de perejil, lo arrepretujamos tal que así. Y, ¿existe el verbo arrepretujar? Porque si no existe, debería. Arturo Pérez Reverte, por favor, contéstame. ¿Existe el verbo arrepretujar? Lo dudo, ¿verdad? Suena raro. Picamos bien finito, hacemos una pasada, que aquí lo que tenemos es una juliana de perejil. Y, si te sale más gordito, pues insisto, siempre hay tiempo para repasar. Venga, perfecto. Y una vez que tenemos esto, una mano separada, no corre peligro, y hacemos este movimiento. Movimiento rápido y, ¿por qué no decirlo? Bastante sexy, no me digáis que no. Picamos el perejilico. ¡Oh, qué hostia! Y una vez que tienes perejil bien picado, cunde mucho más de lo que te parece. ¿Cómo sabemos si hemos triunfado con el perejil picado? Pues mira, cuando lo has picado mal, tienes la tabla completamente verde. Aquí, hombre, hay un poco de verde. Pero cuando lo has picado mal o con un cuchillo que no está afilado, lo que has hecho es machacar perejil y tienes esto lleno de zumo de perejil. Fracaso total y absoluto. En cambio, de esta manera, hemos picado cuatro hojitas y mira tú cómo cunden. No acaba ahí la cosa. Le ponemos, que por eso venía lo de ajolio marciano, ralladura de limón, ahí está, y no mucho, pero sí que unas gotitas de zumo de limón, tal que así. ¡Buah! Perfecto. Esto por acá. Cuchillo a lavar. Dejadme que apañe todo un momentito y vamos a ver cómo va el calabacín. Debería estar unos 15 minuticos, calculo. No mucho más, ¿eh? Pero bueno, que a veces suda más de la cuenta y lo tenemos ya listo. Vamos a ver cómo va. Me lo voy a traer a la tabla y así lo veis conmigo. Bueno, ¿veis? Empieza a sudar. Tenemos por aquí todo lleno de humedad, pero todavía le queda un poquito. Entonces, pongo la plancha ya a calentar, como siempre. Dejadme que esto sude un poco. Lo secamos, lo doramos y entramos en la recta final de nuestra cena con encanto. Mirad, ¿eh? Qué charquete de agua que tenemos aquí. El calabacín, pues hombre, tiene un alto porcentaje de agua. Entonces, cuando lo hace sudar, pues suda de verdad. Así que lo que vamos a hacer ahora, para eliminar el exceso de sal, muy sencillo. Molto fácil y divertente. Lavadito breve, para que no chupe agua. Simplemente queremos eliminar la que tenía salada en exceso. ¿Vale? Pasamos por aquí, secamos a conciencia, incluso prensamos un poquito y ahora nos vamos a la plancha. Vamos a... Mira, vamos a hacer una cosa que muchas veces se nos olvida, pero que esto sí que es poner la cantidad justa de aceite que hace falta en una receta. Y muchas veces nos olvidamos. Mirad. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner aceite de oliva, cogemos un pincelete, si no se me cae, claro, en fin, ponemos aquí, tiqui, 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 y hemos puesto la cantidad justa y necesaria de aceite. Si la pones en la plancha, siempre acaban partes que no tocan aceite, o pones de más, o pones de menos. ¡Oh! Madre mía, ese soniquete. Maravilloso. Sí, señor. Bueno, claro, a mí estas cositas me excitan, a otro dirá, pues mira que bien, un calabacín ahí en el fuego que hace ruídico. Pero a mí estas cositas son las que me hacen feliz. Poner las cosas en el fuego cuando toca, ni antes ni después. Bueno, y ahora me tomo la medicación y seguimos. Secamos muy bien el segundo calabacín, perfecto. Vale, ya está, ya lo tenemos sequito. Y cogemos por acá aceite de oliva y repetimos la jugada. Igual me queda un poco corto, pero que tampoco esto vaya bañado. Vamos para allá. Pincelamos. Y ponemos por ahí. Venga. Acompañadme, amigos, a esta bonita aventura. Ahora, el fuego que vamos a emplear. Diréis, hombre, pues bajo, porque se tiene que cocinar por dentro. Pero pasa una cosa con el calabacín, que nos lo solemos comer cocinado, pero yo os digo que un calabacín crudo se puede comer perfectamente. Es que es muy tierno, muy tierno. Y tiene un saborcito muy guay. Entonces, si os apetece comerlo tierno, hay a vosotros. Pero yo hoy me lo voy a comer como si fuese un solomillo poco hecho. Solo que es un calabacín. Démosle la vuelta porque el primer calabacín me está oliendo ya a churrusque. Entonces, vamos a coger las pinzicas. Mira, 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 mira. Oye, 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 cosa más linda y más boniga. Estoy un poco nervioso ya. Una vez más, Hiranzo se pone nervioso y ansioso con la comida rica. Dejadme que el otro. Sedore, exploradore. De la misma manera, porque todos los ingredientes que faltan los vamos a poner en un platito alargado e iremos poniendo sobre la marcha. Vamos a hacer un óleo sobre lienzo. Calabacín al grill. No me digáis que no es una cucada. No me digáis que no tiene un aspecto tremendo. Pues es que realmente así está. Mirad. Está flexible, pero tampoco muy blandengue. Es decir, conserva cuerpo. Y cuando te la comes, esto está todavía crujentito. Os lo garantizo. Bueno, tendré que hacer una demostración para que me creáis. Bueno, pues vamos allá. Ponemos por aquí. Tenemos caballa, que podría ser caballa como cualquier otra cosa. Podría ser melva, ventresca, podrían ser unos almejas, podría ser lo que quieras. Mejillones, ¿por qué no? Cualquier cosita. O simplemente hacerlo versión vegetal. Pero en las cenas, a mí el pescadito azul, como que me va muy saludable. Le retiras, si quieres, la parte de la grasa, del aceite que lleva. Pero es algo que trabajo bastante en las cénicas. Muy bien. Llena, es contundente, bien de proteína, bien de ácidos grasos, omega 3. Ahí lo tenemos. Perfecto. Una vez que hemos hecho esto, lavadito de manos y vamos a por lo siguiente. Que esto se emplata con la mano. Y además que se supone que estás cocinando para los de casa. Entonces, con las manos limpias, nadie te va a poner pegas. Muy bien. A continuación, cogemos un trocito de esta maravillosa mozzarella. ¡Buah! Qué escándalo, de verdad. Es una cosa lo de la mozzarella. Hasta las malas me gustan. Hasta las que, ¿ves que dices, vaya mozzarella así? Pues hasta esas me parece que están buenísimas, de verdad. Cogemos unas nubecitas. Y las vamos a repartir para que cada bocado de calabacín al grill tenga su nubecita de mozzarella. Que hay que decirlo así además, ¿eh? Muy bien. Lo tenemos. Terminamos con un detalle no menos importante que es nuestro ajolio con ralladura y con zumo de limón. Ahí lo llevamos. Salseamos generosamente, porque recordad que el calabacín está hecho a la plancha y poquita grasa lleva. Y lo tenemos. ¿Qué os parece? ¿Es una tonta dica? Puede ser. ¿Que tiene buena pinta? No me digáis que no. ¿Cuánto nos ha costado hacerlo? ¿Un plis plas? Ah, que daba una cosa muy importante. Espera, venid por aquí. Que os lo hago en un momento. Cortamos y escuchad el sonido de este calabacín al plancha. ¡Suscríbete al canal!